La subprefectura de Casagrande junto a la Policía Nacional del Perú y el Cuerpo de Serenazgo continúan aliando esfuerzos para que los ciudadanos puedan adaptarse a la normativa nacional. Este último fin de semana se dieron con más de una sorpresa, ya que todavía hay quienes creen que pueden seguir consumiendo bebidas alcohólicas y causando aglomeraciones como si no existiera pandemia alguna. En algunos casos, los efectivos del orden tuvieron que obligar a abrir las puertas de algunas viviendas que funcionaban como bares clandestinos. En este momento la policía ingresa a un domicilio. No te falta que tú, pero a mí no me decían nada. No te falta que tú, pero a mí no me decían nada. No te falta que tú, pero a mí no me decían nada, no me decían nada. No te falta que tú, pero a mí no me decían nada. No te falta que tú, pero a mí no me decían nada. No te falta que tú, pero a mí no me decían nada. Maestro, ¿su DNI de usted es propietario del local? Sí. ¿Propietario del local? Sí. Un gran compañero de comisaría, ¿ya? Levanten las manos, levanten sus manos junto que hayan registros Esperense ahí, espérate ahí, espérate ahí, espérate ahí Ya, espérate ahí Nadie dice que no hay que salir Espérase a la pared Espérase a la pared, señores, espérase a la pared ¿Ya? Si pones en mascarilla, pones en mascarilla, señores, ¿ya? No hay gafas, que no hay gafas Van a ir a la tolva, señores, del patriego, ¿ya? Avance, uno por uno, avance Si, si, por favor, espérate ahí Espérate, espérate ahí Quítate abajo, ¿ya? Quítate bien ahí abajo, ¿solo? ¿Se sienta bien? ¿Se sienta bien? ¿Se sienta bien? ¿Se sienta bien al fondo? Espérate bien al fondo, ¿ya? El llamado de los vecinos es clave para este tipo de intervenciones En las que se terminan encontrando a más de una sorpresa Muy bien, ingresan estos manitos a la policía nacional de Perú Quítate abrigo No hay desvisa Nos veremos ¡Ahí! ¡Toma, toba, toba! ¡Toma abajo! Es la segunda vez que me he venido a su puerta, mis dueños ¿Sí? Sí ¿Qué es el papá? ¡S любов Juana! ¡Para la Oceanía! ¡Por la okay, ahorren! ¡Pero! ¡Por las urnas! ¡Pero, pero! ¡Frazalaipot! ¡Tres, señores! ¡Pero, pero sí! ¡Pero sí! ¡No está killing! No, 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 no. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube!